¿Ustedes creen que la gente sabía que Carlos López de Mola, nada más de ingresos formales, ¿recibía tres millones de pesos mensuales? No, eso no se sabía y hay otros que recibían más, mucho más, y mansiones y departamentos en el extranjero, igual que los políticos corruptos competían. Entonces, vamos avanzando gracias a la participación de todos, porque si no apoyar al pueblo, no tendrían bocabajeados, sometidos. Pero como hay apoyo del pueblo, aunque le sigan con las campañas de calumnia, de mentira, el sensacionalismo, ¿ya no? No. 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 No.